Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de recreación, educación y deporte para el bienestar. Mi nombre es Alexandra Bisbal, administradora de la Biblioteca Compensar y hoy los estaré acompañando en esta entrega. Como ustedes saben, en este espacio conversamos sobre el bienestar y sus dimensiones y tal vez se estén preguntando, ¿cómo es que la Biblioteca Compensar puede abordar estos temas? Pues bien, hoy los invito a hacer una reflexión y pasar de la teoría a la práctica. Para ello hablaremos de las siete leyes espirituales del éxito, un libro de Dipra Chopra. Así que ya saben, pónganse cómodos, suban el volumen y disfruten lo que hemos preparado especialmente para ustedes. Hoy, más que nunca, resulta indispensable tomar conciencia de nuestra salud, del bienestar y la responsabilidad que tenemos en mantener una buena calidad de vida. Por lo tanto, una de las dimensiones del bienestar que hoy abordaremos es la autogestión de nuestras emociones y de nuestros pensamientos a través de las siete leyes espirituales. Primera ley, la ley de la potencialidad pura. La fuente de toda creación es la conciencia pura, la potencialidad pura que aspira a expresarse de lo no manifiesto en lo manifiesto. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro yo verdadero es de potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo manifiesta todo en el universo. Segunda ley, la ley de la entrega. El universo opera por el intercambio dinámico. Dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de energía en el universo y con nuestra disposición para aquello que buscamos, hacemos que la abundancia del universo siga circundando en nuestras vidas. Tercera ley, la ley del karma o de la causalidad. Toda acción engendra una fuerza de energía que vuelve a nosotros en igual cantidad. Lo que sembramos es lo que cosechamos y cuando optamos por realizar actos que llevan la felicidad y el éxito a los demás, el fruto de nuestro karma es la felicidad y el éxito. Cuarta ley, la ley del mínimo esfuerzo. La inteligencia del universo funciona con una facilidad libre de esfuerzo, con despreocupación, con armonía y con amor. Y cuando dominamos las fuerzas de la armonía, de la alegría y del amor, creamos el éxito y la buena fortuna con una facilidad libre de esfuerzo. Quinta ley, la ley de la intención y el deseo. Es inherente a cada intención y a cada deseo el mecanismo para su realización. La intención y el deseo, en el campo de la potencialidad pura, tiene un poder organizador infinito. Y cuando introducimos una intención en el terreno fértil de la potencialidad pura, ponemos a trabajar para nosotros este poder organizador infinito. Sexta ley, la ley del desapego. En el desapego se encuentra la sabiduría de la incertidumbre. En la sabiduría de la incertidumbre se encuentra la libertad con respecto a nuestro pasado, con respecto a lo conocido, que es la cárcel del condicionamiento pasado. Y en nuestra disposición a adentrarnos en lo desconocido, el campo de todas las posibilidades nos sometemos a la mente creativa que dirige la danza del universo. Séptima ley, la ley del dar y del propósito de vida. Todos tenemos un propósito en la vida, un don singular o un talento especial que lo ponemos a los demás. Y cuando combinamos este talento singular con el servicio a los demás, conocemos el éxtasis y la exaltación de nuestro propósito espiritual, que es la finalidad última de todos los objetivos. Sin duda, hemos hecho un recorrido muy interesante desde la óptica de Dipra Chopra, para nosotros algunos de los elementos que son constitutivos del bienestar. Por tanto, los invitamos a poner en práctica estos cinco principios del yoga, una rutina de ejercicio adecuada, practicar técnicas de respiración y meditación adecuada, disponer de tiempo para relajarnos, mantener una dieta balanceada y saludable y tener pensamientos positivos. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden oír este y los demás episodios del podcast en nuestro Spotify y en YouTube. Suscríbanse y no se pierdan toda la programación de la Biblioteca Compensar. Los esperamos en nuestra página www.tiendacompensar. Hasta pronto. Este episodio forma parte del podcast de recreación, educación y deporte de Compensar. En él podrás conocer más de nuestras sedes y de nuestros cursos, como natación, música, computación, youtubers y muchos más, para que profundices en lo que más te gusta junto con tu familia. Visítanos en www.tiendacompensar.com Visítanos en www.tiendacompensar.com